Ahora que estás ganando lo respecto del wirvenado, vas a necesitar esta flauta. Enséñale a tocar la línea. Sean todos bienvenidos al onceavo episodio de Leyenda en Pokémon Arceud. Yo soy el Ceba y me acompaño el Arturo. Arturo, tenemos un problema. ¿Cuál? Estamos en el episodio número once. Y no tenemos un Eevee. ¡Ah! Ese es el problema. Ya, ok. Pensé que era otro el problema. ¿Cuál otro puede ser el problema? No, ninguno. ¿Para qué? Ninguno. No hay otro problema. No hay otro problema. ¿Qué dices, gente? ¿Lo hago o no lo hago? No importa porque no están aquí, así que lo voy a hacer igual. Muerto. ¿Pero si solo vamos a ser superhéroe? O sea, sí, no. ¿Sí, no? Ahora perdimos revivir. ¡Bien hecho, Ceba! ¿Había funcionado la otra vez? No, no funcionó. No fue tan alto. No quiero imaginar qué tonteras vaya a ser cuando podamos volar. ¿Pero podemos qué? Los trailers, ¿no te acordás que podís subir un pajarito y volar? ¿Quién vio los trailers de un juego de Pokémon? Tú. Los dos los vimos juntos. Ahí resistió. Puede que ir y juguetas, weón. ¿Pero para qué haces eso? Porque es más rápido. Jesus Christ. Vamos a seguir perdiendo revivir. Y después vamos a encontrarnos con un Pokémon brígido. Y vamos a necesitar revivir. Y tú decís, oh, Dios mío. ¿Qué habrá pasado con Tommy revivir? Ya, ¿pero qué quiere decir que diera la vuelta? ¡Sí, hombre! ¡Qué lento, Arturo! Obviamente, no darte la vuelta. Pero bajar despacito. No es necesario la voltereta. Pero qué lento, Arturo. ¿Y cómo pasó para allá? Ah, ya lo vi. ¿Lo viste? Sí. Ya. No es necesario la misión suicida de tirarse. Yo quiero nadar. Adelante, eres libre de intentarlo. ¿Estáis nadando o no? Todavía no. Fome. ¿Cómo cruza este último pedazo? Ah, ya sé. ¿A pie? No es tan profundo. No, si hay agua, me dijiste que no estuviera con el agua. No, te dije. Seba, no está tan profundo. Pasa. Oh, cuidado con eso. Un Pokémon alfa. ¿Y a mí qué me importa? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Ah, no te pesca. Hola, mira. ¿Te puedo hacer, cariño? Hola. No, no te pesca. Oh. Ahí me vio. Ahí te vio. Adiós. Eh. Ah, claro. Es un Vivarel por no te pesca. Los Vidos Vivarel como que están ahí. Oh, shit. ¿Qué me tiró? ¿Me estás siguiendo? Te tira, weá, po. ¿Cómo así es brígido? Uy. No jugué al peligro con él. El agua está haciendo el mal lento, portulo. Sí, pero... No voy a ir por el agua, entonces, po. No entiendo, Seba. ¿Tú me dijiste que me tirara el agua? No a esa agua. Te está hablando del... Mira, Zydox. Algún día voy a matar al Seba. Y... No habrá abogado que quiera defenderme. Ok. Ahí hay algo. ¿Dónde? Sí, está el... Creo que ahí tenemos que ir, ¿o no? No. Sí, por allá, ¿ves viste? Está la marca. La X marca el lugar. La X marca el lugar, Seba. Bien hecho. Bien dicho. Me gustan los remixes que tienen en este juego. Vete, vete, vete. Quiero hacerle un truco al niño. ¿Cuál es el truco? ¡Wiii! ¡Ah, el truquito! No llegar por donde me espera. Oh, a ver. ¡Oh! ¡Oh! Listo, llegaste. ¡Oh! El Seba derrotando a la Matrix. Pero el cabrón, chico, está acá atrás. Voy a llegar por atrás. ¡Oh! ¡Oh, hombre! Amigo, estoy acá atrás. Si buscas al guardián de Cleavor, aquí lo tienes. Soy Nambo, del clan Perla. ¿Cómo te lo importé? No sé, o sea, son tus superpoderes de protagonista de Isekai. ¡Ja! En realidad no has venido por mí, sino por Cleavor, ¿verdad? Lo llevas escrito en la frente. Y no te culpo, eh. Que conste. Cleavor siempre ha sido formidable. Pero es que últimamente lo es más si aún cabe. No te imaginas lo fuerte que se ha vuelto. Sé que te mueres de ganas de verlo en persona, pero me temo que no poder hacer. Se ha vuelto mucho más fuerte, pero también muy peligroso. ¿Quieres oír mi teoría? Creo que ese rayo que cayó la otra noche contenía el poder del gran Sinon y Cleavor lo absorbió. Nah, ¿tú creí? Eh, pero, por favor. ¿Tengo qué? Oh, tan importante para ti ver a Cleavor. Tu entusiasmo resulta conmovedor. En fin, ni que el entusiasmo te fuese a ayudar. No sabes la vara que me ha dado Doña Nakara. Me ha repetido una y otra vez que ni se me ocurra dejar que nadie se acerque a Cleavor. Da media vuelta, o sufre la ira del gran Nambo y su inseparable compañero Gumi. ¿Quién? ¿No te das cuenta que lo que estoy haciendo es por tu bien? Hay que estar muy ciego para no verlo. Pues nada, tú lo has querido. Tendré que echarte de aquí por las malas. Enséñale lo que es bueno Gumi. Peor nombre ever. ¡Ve un Gumi! ¿Así se llama? Espérate, ¿hay un Pokémon que se llama Gumi? Sí, Gumi, no. ¡Oh, lo había borrado por completo mi radar, buen! ¡Atacate, atacate! No lo pedís con fuego, es poco efectivo, es tipo dragón. Sí se va, es tipo dragón. ¿Podrías decirme esas cosas al principio de la batalla? Sí se va, es que... Sí, 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 tuve que haberlo hecho. Sorry. Mi mal, mi mal. Yo creo que lo más sorprendente a mí, para mí, es que esa cosa sea tipo dragón. ¡No! ¡Find a Will! Au. ¿Gege? Sí. ¡Gigi! No puedo bloquear yo el ataque para el sindicato. Nunca lo he intentado. Bueno, acabo de intentar que no funcionó. ¿No? No. Oh, bullshit, debería funcionar. Rolling around, I'll despido sound. ¡Ahora captúralo! Ja, ja. No, no podemos. No podemos. Eh, no, si no nos tildan de ladrón. No te queda otra que derrotarlo, ¿no? Y si nadie lo derró, mira. ¿No? No. Ah. Mira. Oh. Se nos mató. Bueno, es que tú caché por los otros juegos, es decir, le tiré una pokebola al Pokémon de un esterador. Pero, recién estamos capturando Pokémon, entonces eso no sé si es algo que ya se impuso en la sociedad o no. ¿Eso de robar Pokémon? Eso de que el Pokémon es tuyo, es tuyo y nadie más te lo puede quitar. Mucho del Pokémon es una adquisición. ¡Wow! Suena crudo. Claro, es de tu propiedad. Suena muy crudo. ¡Bienvenidos al mundo del Pokémon! Los humanos y los Pokémon trabajamos juntos para el... Sí, suena... No, no, no me gusta cómo suena. El Pokémon es tuyo, es de tu propiedad. Y por tanto, que alguien más que se lo quiera llevar es un robo. No. ¡No puede ser! Me da igual que hayas ganado. Sigo pensando que deberías darte por vencido y marcharte. Cleaver te dará una paliza de campeonato si te acercas a él. No entiendo lo peligroso que es. ¿Cómo sabes lo que es un campeonato? Antes siempre se... Porque la gente compite desde tiempos inmemoriales. Ya, lo tomo. Antes siempre se relajaba y se ponía a dormir muy feliz cuando le ofrendaba dos de sus comidas favoritas. Pero ahora no hay manera. Ni siquiera yo, que soy su guardián, puedo acercarme lo suficiente para darle de comer. Yo esperé lograr tú si no eres más que un simple forastero. ¡Ah! Pero ahí te equivocas, mi querido compañero. No soy un simple forastero. Soy un simple forastero que cayó del cielo. Y tiene un teléfono. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? Según la tradición, los antepasados de Cleaver y Wild Venado protegieron a los humanos. Y Pokémon con el poder con el que los bendijo el gran Sinon. Es su amparo lo que ha permitido que mi clan siga viviendo en Hisui aún a día de hoy. ¡Doña Nakara! ¿De qué sirve que se haya vuelto más fuerte para que nunca se nos supone más que una amenaza para todos? Si es cierto que le alcanzó unos rayos, tal vez todo esto se ahorra de ese falso Sinon al que venera el clan Diamante. No puedo creer que de pronto en Pokémon, ¡pum! ¡Religión! Cleaver es un Pokémon demasiado importante para el clan Perla. Deberíamos ser nosotros quienes resolviéramos el problema, no un forastero. Chuta, que bien le has ido con eso, ¿ah? Pero... Debo aceptar la realidad. La prioridad ahora es calmarlo lo antes posible, sea como sea. Si sigue atacando a todo humano Pokémon que se cruza en su camino, sufriremos represalias por parte del clan Diamante y el Equipo Galaxia. ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡El tipo raro que cayó del cielo! ¿Te ocurre algo? Supongo que te ha enviado aquí el Equipo Galaxia, ¿no? Ya me encargo, tranquilo. ¿No ves mi peinado? Confía en mí, tengo el peinado. ¡Estupendo! Cuento contigo para averiguar cómo calmar la isla de Cleaver. Peina hasta el último rincón de Hisui si hace falta. Mientras tanto, Nambo y yo iremos preparando su comida favorita, ¿de acuerdo? ¿Entonces vine hasta acá para irme? Creo que sí. ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¿Te habla Dios? ¡Teléfono! ¿Hace la mano de ese? Sí, yo también pensé que dije, oh, el CES es la siguiente parte. Lo voy a saber, por fin. Tu móvil, el CES está reaccionando. Pero ese es un misterioso poder. Ahora puedes desplazarte al instante a los campamentos base. Pero sí, lo estaba haciendo. ¡Ya lo estaba haciendo! Sí, pero es que supongo que ahora como que voy a apretar la X y te transporta ahí. Sí, es muy estúpido, pero Seba, tómalo, déjalo. Es el poder de Dios. Ya, regresa al campamento base para decirle... Eso suena muy religioso. Para no hablar en la base, pero da lo mismo. ¿Qué tal llevas el acentillo de Cleavor? Espero que... Espero que no, pero ¿ha habido algún contratiempo? Ah, sí. ¡Ajá! Con que siempre se relaja cuando saborea sus comidas favoritas. Esa información nos va a ser de mucha utilidad, estoy seguro. Será mejor que vuelva a mi despacho para darle un par de vueltas a todo este asunto. ¿Te importa acompañarme, Seba? Bueno, ya... Si no me dejas otra opción... ¿Te llevo automáticamente? Yep. ¡Jotíeme! A ver que me aclares, Seba. Según lo que te han contado Nakara y Nambo, miembros del Camp Perla, sería posible calmar a Cleavor si se le presentan sus dos alimentos predilectos. Tal vez la fragancia o algún otro elemento de estos alimentos, al combinarse, provocan en él un efecto calmante. El problema es que, en su actual en la generación, no permite acercarse ni su propio guardián. Dadme un segundo, a ver si se me ocurre algo. Seguro que habrá algún dato entre mis apuntes que nos sirva de inspiración. A ver, a ver. Quiero ver qué hay debajo de su gorro. ¡Emole es peleado! ¡Oh, se me ocurrió algo genial! ¡Vengan, chiquillos! ¡Eureka! Ya, ¿lo escuchamos, profe? Tal vez no podamos dárselos en la mano, pero así a mojárselos. Ok, eso es maltrato y... No sé si estoy de acuerdo. Basta con que le lanzes esos alimentos que tanto le gustan, desde una distancia prudente, haciendo gala de tu infalible puntería. ¿Qué me dices, Seba? ¿Lanzarle comida? Sí, lanzarle comida. Es tan simple como fabricar una Bokeball, solo que utilizando sus dos comidas favoritas, en vez de los materiales convencionales. Una esfera rocajadiza con efecto calmante. Sí. Creo que voy a bautizarla Bola Relax. ¿En serio? ¿Bola Relax? Oh, Dios mío. Ok, ya. ¿No tendría más sentido llamarla Bola Vender? Si usted es su inventor. Si la llamamos así, parece que sea a mí al que vayamos a lanzar como si fuera una Bokeball. Yo no estoy en contra de eso. Porque me caiga mal, pero... Por cierto, has dicho que el Clan Perla se está encargando de reunir los alimentos en cuestión. ¿No es así? Sí. Sí. Vuelve a la arena del Gran Árbol y cuéntale nuestro plan al Clan Perla, Seba. Si tu próximo destino es la arena del Gran Árbol, te recomiendo para actir directamente desde la base de la loma. Sigue quedando lechísimos, Juan. Sí, pero con un par de giros llegamos al tiro. No saltéis de la montaña, por favor. No perdamos más objetos, Seba, por favor. Que salte de la montaña, me está diciendo. Eso no es lo que dije, pero... Ya. Si es por el bien de hacer show, ya, dale. Muere un par de veces. Va a ser entretenido. A saltar de la montaña, yo iré... A saltar, ¿por qué no puedo volver para allá? Porque tenéis que salir primero. ¡Me está igual! ¿En serio? Tengo que llegar allá... Tengo que llegar allá... Hay alguien esperándome... ¿Cómo que...? ¿Qué? Hay alguien esperándome... Ah, sí. No importa cuántas veces vea la sede de la galaxia, su tamaño siempre me impresiona. Hola, te estaba buscando. Traigo noticias. Esta vez de las buenas. Acá haremos antes de lo enseño... Que si te lo enseño, que si te lo explico. ¿Puedes venir conmigo a la base de la loma? O como llaméis al campamento ese. ¿Te llevo a ella? Sí. Bueno, eso... ¿Viste? Mejor. ¡El wirvenado! ¡El wirvenado! ¡Wirdo! He puesto a Wirder al corriente de todo. Le he dicho que estás recorriendo la pradera de Cabo Rao buscando el modo de calmar a Cleavor. Y eso que no es más que un forastero caído del cielo, literalmente. Que ni siquiera pertenece al clan diamante ni al clan perla. Y al oírlo... En fin. Creo que sobren las palabras. ¡Qué suerte tienes! ¿No te quejarás? Ahora que te has ganado respecto del wirvenado... Me va a necesitar esta flauta. Enséñale a tocarle a Lina. ¡Turutun! 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 Escucha la melodía con mucha atención, ¿vale? Es la parte más importante. Pero si nunca aprendí a tocar la flauta. ¿Cómo esperan que haga eso? No sé. Nunca aprendí a tocar la flauta. Quizás onda... Es onda... Con los deditos así. La gente, no veo lo que estoy haciendo, pero estoy haciendo así con los deditos. ¡Wiiird! ¡Venado! El instrumento que acaba de tocar Lina se llama la flauta celestial. Posee un balón incalculable, ya que permite invocar a wirvenado allí donde hayes y galopar sobre su lomo. Cuentan las leyendas que estas flautas fueron un regalo que el gran Sinon entregó a la gente. Y ahora soy yo quien te entrega aún a ti. ¡Yay! ¡Yay! Nunca he tenido buenos oídos para la música. Así que... No le des muchas vueltas, acéptala. Anda. Prueba a tocar las notas que te he enseñado. Ya, pero ¿cómo funciona? ¿Qué onda? A ver... Parapam... 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 Parapapam... Parapapam... No, no le gustó. ¡Wiiirdle! ¡Ame usado a la morecilla que nos salen en nuestro aspecto! ¡Hola! ¡Soy envenado! No te digo en la esquina. ¡Wiiirdle! Está entregado a la tabla mental. ¡Oh! Habla de piedra imbuida de la energía del tipo psíquico. Permite a cierto Pokémon obtener el tipo del tipo psíquico. ¡Oh! Me pregunto, ¿qué Pokémon será? Como si lo supiéramos. Mew. Toca la flauta celestial. Siempre que necesites al gran wirvenado. Que acudirá enseguida en tu ayuda. Tienes que regresar a la arena del gran árbol, ¿no? Para intentar calmar a Cleaver, ¿no es así? Galopando sobre su lomo podrás cruzar toda la perderna, abrir y sacar de ojos. Ya lo verás. ¿Te digo algo? No es mío, pero no estaría tan descabellado. No, 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 no. Ya, ok. Si voy a... Pulsar el botón y por ahí me... Ya. ¡Uh! Hola. 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 Ya. ¡Y puede acercar! ¡Uh! Tengo muchas ideas. Muy malas ideas. Lo voy a decir como, como, como. Deja de hacer eso con el venado. ¡Es sagrado! ¿Que deje de hacer qué con el venado? ¡Eso mismo! ¡Deje de hacerlo! ¿Qué cosa? ¡Oh! ¿Te refieres a esto? ¿Qué? Sí, perdón que no te escucho. Que no... La flauta está muy fuerte. Esto fue un error. Sí, fue un error. Jamás debimos... ¡Oh! ¡Arturo, atento, atento! ¡Oh! 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 ¿Sin caer? ¡Sin caer! ¡No! ¡Que no caiga! ¡Que no toque el suelo! ¡Así es! ¡Este juego! Ya, mucho. Hola, permiso. ¿Qué tal? Sí. ¿Dónde hablo con usted? A ver. Pincha globos. ¿O eso por sí? ¿Eres miembro de la división de investigación? Sí, él... Es lo que puedes calvarar a lomos con un Pokémon que se puede cruzar los prados en un... A ver, ¿sabes? ¿Pincha globos? Es lo más divertido. O sea, lo tienes que montar en un Pokémon e intentar pinchar el globo. ¿Ok? ¿No? ¿Cómo un minijuego, supongo? Primero intenta pinchar 17 o más, a ver si lo consigues. Estaría por aquí. ¿Qué? ¿Quería intentarlo? ¿Cuánto puede durar? ¿Dónde están los globos? No, pues tienes que hablar con él para empezar el juego, creo. ¡Oh! ¿Lo atravesaste? No puedo, no puedo hablar con él. ¡No! No. Ah, ahí está. 17 más. ¿Quieres intentarlo? Démosle. Total, estamos terminando el episodio. Ya, pues. 30. ¿Viste 45 segundos? ¿Qué son 45 segundos? La puta tiene su propia música. ¡Bullshit! Tuvimos que haberle pedido a Miyamoto la música del Zelda. Ok, chete. La verdad es que sí. ¿Ya tenéis los 17? No, todavía no. ¡No! ¡Oh! Chet, no, no importa. Seba, no importa. Ah, es el último que te queda. ¡No importa! ¡No importa! ¡Go! ¡Go! ¡Yes! ¡Yes! 19. ¿Piola? ¿Qué tal? ¿Una pieza de corazón o algo así? Señor. Vió para que estás dando nuestro Pokémon legendario. De la leyenda. Señor. Es nuestro. Es uno de nuestros grandes héroes. Pokémon mitológico. Básicamente. Un representante de Dios en la Tierra. Y el niño lo está usando para reventar globos. Sí. Qué bajo hemos caído. Pero cayó el cielo. Ah, ya. Ahí está bien. Se cayó del cielo. Pues ya está. Has pinchado 19 globos. Bueno, bueno. No lo has hecho nada más de conocerlo. Te merece este premio. ¡Una pieza de corazón! Ah, no. Dos paneles de mil brillantes. Ya, quiero hacerlo de nuevo. Quiero hacerlo de nuevo. Ah, ¿es por un lugar nomás? Es que supongo que podéis jugarlo en otros lugares. Pero no tiene otro. Como ya ahora tienes que pinchar 25 globos en un minuto. ¿Quién vola así, po? Ve. No, no. Ah, no. No. Trata de superar tu propio récord, po. ¿Cuánto era? 19. 19. Ve, ve, ve. Ok. No se me olvide. Tenéis que mantener apretado, ve, creo. Para acelerar. Acelerar así a concho. Déjale. Déjale. ¡Asalta! Bien. Ahí sí, po. Oh, maldición. Oh, qué mal. Mal la cámara. No sé. Quien sé. 17. Ya, súper mal la cuenta. Sí. ¿Para qué me da cuenta? Si hay un cortador en la pantalla. Porque quiero ser útil. ¿Cuántos globos había? ¿30? Eh, 40 creo. No, eran 30 globos en 45 segundos o algo así. ¡Y me faltó solo uno! ¡Te faltó uno! Hubo uno que fallé. Y el último no alcanzé a llegar. Oh, polvo estelar. Eso es bueno. ¡Sí! De nuevo, de nuevo, de nuevo. No, puedo ser los 30. Puedo ser los 30. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, sí. Tuve casi... Me moví mal con uno y me hice medio segundo más por el último. Si el último hubiera pegado bien el salto, lo hubiera pinchado. No, sí, ahí se viene el salto. Fue el tema de tiempo. Me faltaron 10 décimos de segundo más. Concha de tiempo. Sí, quiero abandonar. ¡Hasta madre! Debería haber un botón de volver a intentar. Sí. ¿Cierto? Pero aquí vamos a hacer un interfausable. Ya, ya. Rápido, rápido que el episodio se terminó. Ahora sí. ¡Go! ¡Go! ¡Ve! ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! ¡Bambo! Como vemos, este Pokémon legendario y adorado para pinchar globo. Adorado por todo un clan. Apuesto que ahora se arrepienten de darme la flauta perdedora. ¡Ah! ¡Cámara, no me estáis ayudando! Baja un poquito la velocidad aquí para doblar. ¡No! Bien. ¡Cámara, no me estáis ayudando de nuevo! ¡Oh, puta, la cámara es mala! Sí, algo pasa con la cámara. No sé por qué. ¡Ah! No importa. Si llegamos al último, es una prueba de concepto. Una prueba de concepto, sí llegamos hasta el último. Esta hueá. Esta hueá. Esta hueá. ¡Yes! ¡Yes! Se puede hacer. Se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. ¡Oh, qué maravilla! ¡Vaya, frambú! ¡Ya, rápido, rápido, rápido! ¡Me estáis hueá, en serio! ¡Se puede hacer, Arturo! Sí, pero pensé que lo iba a mojar para el próximo episodio. ¡No! ¡Ok! ¡Llama al venado de nuevo! Te voy a animar con una canción. Que no me digan el esquina. ¡No! Tenía que hacer, ¿cierto? ¡Ya se ha ido! ¡La cámara no me ayuda! ¡Fuck! ¡Potón equivocado! ¡La cámara no me está ayudando de nuevo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Vuelve la cámara! ¡Vuelve la... ¡Mmm! ¡Ese me va a estar lloviendo! ¡Sí! Me llamo el Pokeball por... ... para hacer lo peor. Espera un segundo. Básicamente un generador de objetos infinitos, entonces. ¿Y siempre hago más de 20 y me va a dar Pokeball? Capaz, sí, vamos. ¿Quién se va a dar la paja de... ...de farmear? ¡Yo! Rompiendo una roca y... ...y moviendo un árbol... ...sacáis fácil sin como que bola. ¡Fuck! Por tratar de ajustar la cámara, man. Quizás lo... No. ¿Qué pasa? ¿Se va a... ¿Really? ¡Sí! ¡Se puede hacer, Artur! ¡Se puede hacer, ya! Ya, ok. Te prometo que es la última. ¡No! ¡Tú dale! Yo... ...yo te acompaño. O sea... Tú... ...como tú decís, tú tranquilo, yo nervioso. ¿Dónde era eso? No me acuerdo. Pero yo tenía nervioso, no sé. Yo lo escuché a los chicos del barrio. Ah. Debe ser como digo, un mexicano. ¡Capa! ¡Tal otro lado! ¡Tal otro lado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Dos segundos de sobra! ¡Ugh! Te dije que se podía. ¡Pues ya está! ¡Pinchado 30 globos! ¡Pero que mis ojos han pillado todos y cada uno de los globos! Esa es una señal extraordinaria por la que te mereces este premio y el título de maestro. ¿Arturo? ¿Soy un maestro Pokémon? ¿Un caramelo raro? ¿Es un caramelo? ¡Qué raro! ¡Oh! Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Leyendas para Comunarseo. Yo fui el Sema, compañero Arturo. Espero que lo hayan pasado bien. Cuídense y hasta luego. ¡Chau, chau! ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego, amigo!